La evolución del índice, como te digo, desde el 90 a Nicaragua, todos los años ha aumentado. Muy poquito en algunos casos, pero ha aumentado. El crecimiento del índice entre el 2010 al 2015 aumentó más en términos promedios anuales que los años anteriores. Entonces, esto también es una buena señal. Entonces, cuando uno ve el índice, viene ahora el otro elemento. Es decir, como este índice está compuesto por tres dimensiones, que son salud, educación e ingresos, si uno ve dónde está mejor, nos damos cuenta que estamos mejor en salud, un poquito mejor en educación. Y no también en la parte de ingresos. Entonces, aquí viene el otro elemento, que es un índice que todavía tiene elementos de vulnerabilidad. Y que obviamente, y esta es una de las críticas que también recibe el índice de desarrollo humano, es que es un indicador que fluctúa mucho con el ingreso. ¿Por qué? Porque tanto la salud se mide por la esperanza de vida. La esperanza de vida a las personas en un país depende mucho del nivel de nutrición, del acceso a vacunas, a medicamentos, a una atención de salud. Pero son, digamos, son factores que inciden en el largo plazo. O sea, yo no puedo decir que la gente hoy dura más años, o sea, vive más años porque hoy está mejor. No, es un proceso acumulativo. Y la educación es más o menos lo mismo, porque no todo el mundo puede tener acceso a la educación cuando nace. Entonces, son indicadores, tanto la salud como la educación, que son el reflejo del esfuerzo que se ha venido haciendo durante muchos años, digamos, en retrospecto. El país avanza, pero lentamente los retos, los desafíos futuros posiblemente requieran de otras cosas. Y esas otras cosas hay que hacerlas ya. Por ejemplo, el tema de la calidad de la educación. Si Nicaragua no profundiza todas las estrategias integrales que pasen por el ámbito docente, es decir, toda la andamiaje institucional para promover una educación más pertinente, que sea más útil a la población para desarrollar sus propias destrezas, y encontrar sus vías de desarrollo también. Entonces, hay elementos que son como fundamentales, ¿no? Y bueno, hay que empezar, y yo creo que la Agenda 2030 apunta a eso, a cambios estructurales.